Muy buenas tardes a todos y a todas. Hace un par de horas hemos decretado la emergencia comunal frente al mal tiempo que se aproxima a la región metropolitana. Queremos compartir con usted y con la ciudadanía a través de los medios de comunicación que la ciudad de Santiago en el día de mañana se verá expuesta a un fenómeno climático que no se conoce hace muchos años. Los últimos reportes nos hablan más de 100 milímetros de agua en pocas horas, lo que significa con toda seguridad que todo Santiago se va a inundar. Ahora, lo vuelvo a repetir, lo más probable es que tengamos inundaciones masivas en toda la región metropolitana. Lugares que no conocíamos inundados se van a inundar. Nuestra ciudad no está preparada para recibir la cantidad de agua que el reporte de tiempo nos está anunciando para el día de mañana. Conforme a eso, ya la municipalidad ha suspendido las clases en todos los colegios municipales y jardines infantiles y le hemos solicitado a los sostenedores de colegios particulares subvencionados y particulares que repliquen esta medida. Necesitamos que mañana los niños no vayan a clase para evitar justamente la circulación de gente en horas de la mañana cuando se espera la mayor cantidad de precipitaciones. Repito, estamos frente a una emergencia como no se conoce hace décadas. La ciudad de Santiago va a vivir una jornada de inundaciones masivas y por tanto hemos decidido suspender las clases y pedirle a los colegios privados que repliquen la medida para evitar exponer a nuestros niños y a sus familias a los efectos de la inundación masiva que se espera para las primeras horas de la mañana. En otra línea de acción nos hemos reunido con el comercio, especialmente con los operadores de los grandes centros comerciales, para pedirles que voluntariamente cierren los centros comerciales o a lo menos reduzcan los horarios de funcionamiento para proteger a sus trabajadores y también evitar la circulación de público hacia esos lugares. Lo que necesitamos como autoridad es que haya muy poca gente en la calle para que los equipos de emergencia se aboquen a lo que probablemente vamos a tener. Producto del viento que se espera dentro de las próximas horas vamos a tener árboles caídos y cortes de luz. Dado que vamos a tener mucha agua durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, vamos a tener todas las grandes vías llenas de agua. Por tanto, evitar la circulación de personas y de vehículos es esencial. Por eso la suspensión de clases y por eso también el llamado a los centros comerciales y en general a las empresas a evitar que sus trabajadores mañana se presenten a trabajar. A nosotros no nos gustan los días feriados, los países progresan con trabajo, pero evidentemente cuando nos enfrentamos a un fenómeno climático para el cual la ciudad de Santiago no está preparado, se requieren medidas excepcionales, esto es que no haya funcionamiento de locales comerciales el día de mañana. En esta reunión ya hemos transmitido el decreto de emergencia y por escrito le estamos solicitando a los centros comerciales y a todos los locales comerciales de la Comuna de la Florida que en el día de mañana preferentemente no funcionen. Por otro lado, tenemos que pedirle a los ciudadanos que nos colaboren. En las horas de la tarde de hoy, por favor, revisar canaletas, sumideros de agua, mantener todo limpio, porque evidentemente, aun cuando va a haber inundación, de todas maneras, es mucho más grave en la medida que las vías están limpias, están sucias. En cuarto lugar, he ordenado la evacuación del campamento de dignidad en la precordillera de la Florida. Este poblamiento ilegal que se encuentra ubicado al borde del San Juan de la Guada se encuentra en una zona de exclusión y dado la gran cantidad de agua que va a transcurrir por ahí, el riesgo para la vida humana es alto. Queremos pedirle a esos pobladores que están en una toma ilegal que debe ser erradicada dentro de las próximas semanas, que hagan abandono a ese lugar y se dirijan a los albergues que vamos a habilitar o bien a las casas de sus familiares. Esto no es una alarma innecesaria. Hoy día ya la Cenapred acaba de elevar el ritmo o la señal de alerta por cuanto estamos frente a una situación compleja. Por tanto, cuatro medidas. La primera, suspensión de clases municipales y pedirle al mundo privado, los colegios privados, que repliquen esta medida evitando mandar a los niños a los colegios. Segundo, le hemos pedido a las familias, perdón, a los locales comerciales que mañana no funcionen para evitar la presencia de trabajadores y de público por cuanto nos tenemos que abocar a la emergencia de la precordillera y no estar pendientes de anegamientos o de autos atrapados en el agua en una ciudad que mañana va a estar sumergida bajo el agua. En tercer lugar, pedirle a los ciudadanos que nos colaboren limpiando los techos, limpiando también los sumideros y las canaletas para evitar acumulación excesiva de agua. Y en cuarto lugar, lo que acabo de señalar, vamos a decretar la evacuación preventiva de la toma de dignidad para evitar que esas personas de esta toma ilegal sean víctimas de potenciales remociones en masa o anegamientos producto de la lluvia. Estas medidas de emergencia que estamos adoptando como municipalidad se las queremos transmitir al gobierno. Queremos pedirle al gobierno oficialmente que tome medidas parecidas en la ciudad de Santiago porque lo que va a ocurrir en la Florida va a ocurrir en otros lugares. Lo ideal es que mañana no haya nadie en la calle, que estén todos en sus casas, de modo tal que quienes tenemos que estar al cuidado de la comunidad nos enfoquemos en las emergencias y no en cosas que son totalmente previsibles. Vuelvo a reiterar, esperamos que el gobierno tome medidas equivalentes a nivel metropolitano, de modo tal que no tengamos que lamentar pérdida de días o incidentes que son perfectamente previsibles. Para el día de mañana lo mejor es estar en la casa para que los equipos de emergencia que nosotros movilizamos estemos pendientes de las situaciones eventuales en una situación totalmente anormal como el día de mañana. Más de 100 milímetros de agua en 24 horas es algo para lo cual la ciudad de Santiago no está preparada. Así que todos los ciudadanos haciendo su parte y las autoridades también que estamos a su cuidado haciendo la nuestra, pidiéndole al sector privado que libere a los trabajadores de presentarse mañana a trabajar, que los centros comerciales no funcionen para no traer público y al gobierno que no llegue tarde a esta emergencia, ojalá replicando medidas similares a la nuestra. La ciudad de Santiago, idealmente mañana, no debe funcionar para prevenir cualquier tipo de desastre. A nosotros no nos gustan los feriados porque creemos que el progreso solo se consigue con trabajo. Pero evidentemente frente a una situación excepcional de emergencia, lo más recomendable sería que se decretara feriado para el día de mañana para que la gente se quede en su casa. No para ir al mall, no para ir a pasear, sino para evitar estar en la calle y que los equipos de emergencia que trabajaremos todo el día de mañana y también el día de viernes podamos desplegarnos sin inconvenientes, ojalá con la ciudad lo más despejada posible. No somos quienes para darle consejo al Presidente de la República a donde tiene que estar. Evidentemente, el Jefe del Estado ojalá estuviera en Chile, pero al menos suministros sectoriales, obras públicas, vivienda, educación deberían estar acá por cuanto el día de mañana y también el viernes van a ser situaciones absolutamente excepcionales. Quedan pocas horas para que empiece el viento. En horas de la tarde vamos a tener mucho viento, caídas de árboles y cortes de luz. Tenemos que prepararnos para ello. Por tanto, también, a propósito de la pregunta, pedirle a los vecinos que tengan pilas para sus linternas, el equipamiento necesario sea a través de la radio, de los teléfonos celulares, para estar comunicados y recibir las instrucciones de parte de la autoridad frente a una emergencia que, según lo que nos comunica Senapred, va a ser muy rudo en horas de la tarde en materia de viento, muy, muy fuerte en materia de agua en las primeras horas de la noche y, sin duda, lo más crítico, según lo que se ha señalado, es alrededor de las 11 de la mañana cuando tendremos un pulso de mucha, mucha lluvia. Le pedimos al Gobierno que nos ayude a despejar la ciudad. Muy poca gente en la calle, solamente equipos de emergencia, carabineros, bomberos, municipalidades. De modo tal, de protegerlos a todos y tratar de despertar el día viernes con el menor daño posible.